Ha sido una buena vuelta, contento con el resultado y con el juego también. He jugado bastante sólido, creo, pocos errores, metiéndome en problemas pocas veces, jugando bastante inteligente también, arriesgando cuando convenía y asegurando cuando creía que tocaba hacerlo así. No me puedo quejar de nada, salvo quizás cuando se ha llevado un buen resultado y ha sido el cambio, llegar al 10 y seguramente me he pegado dos buenas salidas, tanto en el 10 como en el 11, pero después me ha faltado un poquito de agresividad. Yo creo que el golpe ha querido ser demasiado defensivo, solo por el hecho de que sé que son dos hoyos difíciles y quería, al final estaba pensando en salvar el par en vez de concentrarme en dar un buen golpe y he acabado con dos bobbies ahí y ya me he dicho que este es el truco más fácil que no me voy a encontrar, que apenas hay viento, dar el golpe como toca, como lo tengo planeado y dejar de estar ahí un poquito agarrado. Eso ha sido quizás la única manchita que tengo en la vuelta, lo demás todo impecable. He hecho menos viento hoy, ha salido el sol, ha hecho calorcito, hemos jugado manga corta, así que la verdad que hoy está más fácil que ningún otro día, ha sido quizás esta última hora o hora y cuarto que se ha ido el sol, ha caído el relente y ha empezado a ser un poquito más de frío, pero aún así se estaba agradable. La verdad que ha sido el truco más benévolo que nos vamos a encontrar toda la semana, me da la sensación. Combinación del estado del campo y de condiciones metrológicas, seguramente sí, en Muirfield hizo mucho calor, pero el campo estaba en los grines muchísimo más rápidos y el terreno mucho más duro, era más difícil hacer score allí. Este ha sido, siguen los grines, no voy a decir blandos, pero sí que se para, sobre todo tirando en la calle, incluso con hierro largo, no hay esa sensación de links de tener que botar 20 o 30 metros cortos de grines, como nos pasa muy a menudo. Aquí estamos casi jugando, o sea, calculando un bote de 6 o 7 metros, no más, y con los hierros cortos sabiendo que va a parar. Incluso a veces hasta es más cómodo porque sabemos que no va a volver para atrás como una destricidad y podemos tirar el blaster o el entero sin miedo, que sabemos que botará, y agarra al segundo. Esto es muy largo, yo ya bastante tengo con darle a mi pelotita para que me haga caso, como para poner a pensar lo que haga Mikkelson. Queda muchísimo, nunca se ha ganado ningún torneo el primer día, evidentemente si a mí me dan la oportunidad de hacer menos 8, pues también los cojo, me ha tocado hacerme los 3 y estoy encantado. He jugado muy bien, es difícil compararlas, creo que mi nivel de juego es más alto ahora que los british anteriores, entonces pues he jugado muy bien, he jugado muy sólido y con buenos recursos, he fallado algunos golpes y he cometido algunos pequeños errores, pero en general capeando cada situación muy bien y vamos, un mejor jugador en general. Yo mañana cuando me levante miraré por la ventana y por lo menos si hace malo sabré que hay gente jugando, que no voy a ser yo el primero que le toque mojarse o jugar con mucho viento. Yo no espero venir a un Open británico y que no sea una prueba difícil, así que lo que toque mañana tocará y no es la primera vez que juego en condiciones adversas, he jugado torneo en Open Irlanda el año pasado, unas condiciones horrorosas y puedo jugar bien también en ellas, así que si me dan a elegir, pues elijo manga corta, pero si me toca pues chubasquero, bufanda y gorrito de lana, pues es lo que hay.